Estamos ahí en Chagar, la primera invitada del día de hoy. Está con nosotros Tatiana Santana, Mariela Muerta, te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, acá estamos. En casa. Como todos en estos tiempos. Eso justamente te iba a decir. Cada uno de nosotros está haciendo el programa, cada uno desde su casa. Así que tenenos paciencia, por favor. Hay una pregunta que hacemos siempre, Tatiana, antes de meternos de lleno, obviamente lo que estás haciendo ahora y un poco tu recorrido, tu carrera, que es, ¿cómo aparece el teatro en tu vida? Bueno, aparece de muy chiquita. Cuando a mi hermano se le ocurrió estudiar actuación para ser Indiana Jones. Y bueno, y al final él nunca arrancó su curso de actuación y lo arranqué yo, a los siete. Así, ¿viste? Cosa de hermano, de que, ay, si él lo hace yo también. Bueno, así fue. Y de antes venía haciendo danza, de muy chiquita. Así que, bueno, se unió, ¿no? Tenía como la misma lógica, digamos. Fue una continuación. Y después de más adolescente, cuando arranqué el secundario, como tenía mucha carga en el secundario, elegí una de las dos actividades y me definí por el teatro y nunca más nos separamos. Increíble. Pero, ¿la danza sigue ocupando un papel en tu carrera o quedó ahí? 100%. No, no, nunca. La danza me... Digamos que cuando entra es muy difícil también de separarse de ella, ¿no? Porque la danza te da una posibilidad expresiva que es distinta al teatro, ¿no? Sin palabras y con música. Para mí la música es fundamental. En todas mis creaciones la música es fundamental. Y, bueno, también cuando puedo trabajo con coreógrafas o coreógrafos porque me parece un lenguaje importantísimo, digamos, que siempre hace crecer la escena, ¿no? Y el diálogo en el teatro y la danza. Así como lo siento yo adentro mío, digamos, trato de expresarlo siempre en las cosas que hago. Porque para mí están unidos, ¿no? Son casi... Son mis herramientas de expresión, digamos. Y, bueno, y estuve escribiendo con una amiga que es bailarina también una obra sobre el tema. Estamos en eso. Muy bien. ¿Ali? Hola. Hola, la tía Ana Alicia te habla. Hola, Alicia. ¿Cómo va? Bien. Y vos estuve viendo, un poco para conocerte, un poquito más, y ha vivido una hermosa obra que yo vi hace varios años atrás, que es Cachafás. Sí. ¿Cómo lleva a tus manos Cachafás? Cachafás yo la había visto cuando estaba en el secundario, que había hecho una versión Miguel Pitié, en el teatro que después fue el de Marcelo Savignone, ¿no? Pero en ese momento no era todavía. Y, bueno, lo habré visto a los 12, 13... No, a los 13 años más o menos, no me acuerdo. Y me quedó muy grabada esa obra. Lo seguí mucho a Copi después de eso. Y, bueno, en un momento sentí que tenía que hacer yo mi versión. Y, bueno, ahí fue justamente cuando convoqué a un compositor, que fue Ronnie Kessemal y a Mecha Fernández en la coreografía. Y sin pretenderlo, terminamos haciendo un musical. Porque, bueno, también la obra tiene mucha poesía y se prestaba mucho a cantar un montón de cosas, ¿no? Porque es tan cruda y te dice las cosas tan de frente que está bueno decirlas cantando también, ¿no? Y bailando porque, bueno, esto que les decía, ¿no? Que para mí duplica muchísimo y se inserta muchísimo, digamos, en el espectador o las espectadoras esta... La sensación que provoca la música y la danza. Así que para mí la poesía de Copi se veía muy potenciada con la poesía de los cuerpos y la música. Y sí, nos fue muy bien. Estuvimos muchos años en escena. Fue un proyecto hermoso, la verdad. Inolvidable. Que siempre lo recuerdo. Y también con el elenco y los músicos lo recordamos también siempre con mucho amor. Además con varios premios hubo. Sí, muchos premios hubo. Bueno, tuvimos un poquito de todos en ese momento. Por suerte nos reconocieron de todos los jurados y estuvo bueno eso porque eran mimos, ¿no? Digamos, después obviamente que en la vida va pasando de todo en la carrera. O sea, por suerte no todas las experiencias son iguales y por suerte, digamos, no estamos siempre rodeados de premios así a ese nivel porque, no sé, te satura, digamos, no sé. O sea, con Cachapá nos pasó, por ejemplo, que ganamos un montón de premios, pero se nos cerró el teatro en el que estábamos presentándola y no teníamos teatro donde estar. Y entonces teníamos todos los premios, pero no teníamos la obra, por ejemplo, ¿no? Esas fueron experiencias intensas y muy cruciales para mí. Como persona y como artista también. Ahora, hablando de experiencias así muy importantes, tuviste la suerte también, antes de meternos ya en lo que es Lala y Teatro Wi-Fi y toda esta cuestión, digo, tuviste la posibilidad de dirigir nada más y nada menos que Roberto Peloni en El Feo. Sí. Sí, otra obra entrañable. Sí, fue... El Feo también es una obra que en cualquier momento va a volver, justo nos agarró la pandemia en el medio, ¿no? Pero... Pero es una obra de, bueno, de un autor alemán que también me llegó medio de casualidad porque yo le tenía ganas de hacer una obra de Brecht y le pedí a Hartmut Becker, que es el que maneja a los autores alemanes, que me pasara... Sí, cómo era el tema de los derechos y me dijo, no, yo trabajo solo con los autores vivos, entonces le digo, bueno, pasame comedias con contenido social de los alemanes, ¿no? De los alemanes que tenga. Y entre ellas estaba El Feo, que es un... También es una obra que tiene... El autor tiene una lucidez bárbara al escribirla y un dinamismo así muy a lo copi, ¿no? De pocas palabras, pero muy contundentes. Y es una propuesta muy contundente también porque todos los... Salvo el personaje protagónico que era Peloni, todos los demás hacen muchos personajes y van cambiando identidad todo el tiempo, pero sin ningún tipo de mediación, ¿no? Directamente cambian de personaje y listo. Y uno tiene que entrar en ese juego, ¿no? Te vas metiendo como en una vorágine. Y así que fue una experiencia bárbara que estrenamos en el Cultural San Martín y que seguro en algún momento va a volver cuando se pueda porque también todos la queremos mucho. Sí, la verdad es increíble esa obra. Dale, Nacho. Y ya para empezar de poquito a introducirnos en la obra que nos convoca en este momento, ¿cómo te resulta esta nueva experiencia ya incursionando con internet, con las nuevas plataformas, con el streaming, el vivo, en video? ¿Cómo te encuentras en ese momento? Bueno, también, ¿no? Otra, ya digamos, la pandemia, experiencia grande para todos. Nos cambió completamente. Con Lalo Moro, que es el otro autor de la obra, que también es el actor, el único que está en escena. Habíamos empezado a escribir esta obra durante la pandemia con la intención de presentarla en algún teatro cuando se abriera todo. Y como fue avanzando la situación y nos dimos cuenta que no iba a mejorar pronto y apareció la plataforma Teatro Wi-Fi, dijimos, bueno, ¿por qué no estrenarla de manera virtual? Y empezamos a tratar de entender qué significaba eso, ¿no? Porque claramente no es ver una obra de teatro, filmarla y ponerla, bueno, o no era nuestra intención al menos, sino que nuestra intención era hacer una investigación de un mundo que no conocíamos y tratar de comprenderlo. Así que comenzamos a adaptar el texto, a recortar por todos lados, porque claramente hay algo de los tiempos que son muy distintos, ¿no? A la presencialidad. Y además no tenés a los espectadores al lado como para percibir qué es lo que está pasando, ¿no? Y perdón que te interrumpa. Entonces, bueno, sí. Este abordaje a lo tecnológico y estas cuestiones que te habrán tenido que hacer de adaptación y demás, viste que hay muchos que dicen que yo a lo tecnológico no me adapto, no me gusta, no me siento cómodo. ¿Vos tuviste un proceso parecido o dices, bueno, voy, te mando y a ver qué me parece? No, no, al principio sentía que no, que no íbamos a poder, que no era lo nuestro, que no lo íbamos a entender, que no, ¿cómo se hace esto? ¿Pero ahí dónde está el teatro? Bueno, un montón de preguntas y sensaciones nos despertaba. Pero después encontramos cómo identificarnos con eso, ¿no? Cómo conservar nuestra teatralidad, o sea, nuestra esencia teatral y hacerla dialogar con lo audiovisual, sin perder ni una ni la otra. Pero bueno, también ahí fue mucho de hablar con gente, ¿no? El técnico que también trabajaba con nosotros nos mostró las herramientas que teníamos, las posibilidades, y ahí descubrimos ese mundo nuevo, y eso, como te decía, descubrimos nuestra identidad en eso, ¿no? Porque no somos realizadores de cine, nosotros somos de teatro. Y este tema de que es en vivo, mantiene un poco la sensación de estar en un teatro, porque los nervios son los mismos, ¿viste? Si falla algo, falla, no hay una forma de resolverlo. O sea, es así, lo que pasa, pasa. Así que un poco es una experiencia similar, digamos. Pero con este lenguaje nuevo. Y la verdad para mí estuvo buenísimo, porque siempre me negué a poner proyecciones, a poner cualquier cosa que tuviera que ver con lo audiovisual, y ahora me doy cuenta que no, que era puro prejuicio. Pueden convivir. Pueden convivir, aparte. Exactamente. Sí, sí. Pero bueno, ¿viste? Había que pasar por esta situación extrema como para comprenderlo, para mí, en mi experiencia, ¿no? ¿Cómo fue todo el proceso este de ensayo? ¿De ensayar vía Zoom, vía virtualidad? ¿Tuviste la posibilidad de juntarte con Lalo en algún momento? Sí, al final del proceso lo pudimos hacer, pero al principio fue todo por Zoom. Creo, o sea, habremos hecho uno o dos ensayos presenciales. Todo lo demás fue por Zoom. Y bueno, sí, también era raro al principio, ¿no? Porque hay algo del delay, ¿no? En la conversación, que no es lo mismo que si tenés al actor ahí adelante, le decís, no, pará, volvamos, retomemos esto. Es como que tenés que... Hay otros tiempos en ese diálogo, porque, viste, que siempre llega más tarde. Entonces, cuando vos lo decís, el otro no te escuchó y siguió de largo. Bueno, es como divertido también, aunque a veces da dolores de cabeza. Pero sí, fue adaptarse también a eso. Y además ya sabemos todos los problemas que tiene internet, ¿no? Que capaz que estás en el medio del ensayo, pum, se te corta internet. O no se ve, no se escucha, bueno. Cosas que pasan. Antes de pasarle la pregunta a Alicia, eso justamente te quería preguntar. Digo, ¿cómo sortean los obstáculos de internet en una función? Y como si fuera en un teatro presencial y pasa alguna cuestión técnica, viste, se comunica, digamos. Y se vuelve a empezar o, bueno, si no se puede resolver. A ver, nunca tuvimos problemas, salvo ayer, que fue nuestra primera vez. Y, bueno, siempre hay una primera vez y esperemos que sea la última. No habíamos tenido problemas. Porque el año pasado hicimos como unos preestrenos, ¿no? Y participamos en festivales. Estuvimos en un festival en Brasil, en el Festival de Teatro Wi-Fi. Y, bueno, siempre estuvo todo bien. Por suerte tocó madera. Así que, nada, me parece que es esto, viste, siempre con honestidad y tratando de respetar al público y al producto lo máximo posible, ¿no? Porque también a nosotros nos interesaba, no, no, o sea, hicimos una apuesta tecnológica porque tenemos una cámara, tenemos un celular que se edita en vivo, micrófono, o sea, hay todo un set armado, ¿viste? Porque nos interesaba sostener la calidad, que no sea solo que se agarre un celular o, viste, que a veces por Zoom se escucha mal, bueno, pasan distintas cosas. Nos interesaba como conservar eso. Y, bueno, obviamente que eso tiene sus riesgos también. Entonces, si hay algo de la virtualidad, del internet que atenta contra eso, preferimos esperar e invitar a la gente a otra función o lo que sea, ¿no? Siempre respetando. Claro. Para el mes de mayo vos tenés de vista dos obras, ¿no? ¿Claro este mayo? Sí. Teníamos, bueno, teníamos una obra que nunca se estrenó el año pasado en el Teatro del Pueblo, de Adriana Turzi, y, bueno, que seguirá también por un tiempo así. O sea, la idea era retomarla este año, pero posiblemente, si lo logramos, será más a fin de año. Y, bueno, también esta obra que les contaba sobre la danza, en algún momento va a aparecer también. ¿Pensás que tenemos posibilidad de volver a la presencialidad a partir del primero de mayo? No creo, no sé. Yo creo que no, pero, bueno. Bueno, yo te pregunté, viste. No me quiero arriesgar. Te lo tiré para mayo porque, viste, uno tiene la esperanza de volver a vertear. Sí, claro. Sí, yo también, viste, traté de tomármelo con la mayor tranquilidad a todo lo que pasara, porque realmente están pasando tantas cosas que, viste, a todos nos pasa. Es muy difícil a veces concentrarse o, bueno, se te empiezan a atravesar un montón de cosas, ¿no? Yo recién estuve investigando porque en el jardín de mi nene hubo un caso positivo. Entonces, viste, ya eso te altera todo. O sea, es como... Hay que estar como muy permeable a barajar y dar de nuevo a cada rato, ¿no? Entonces, un poco que estoy tratando de mantener esa frecuencia y no angustiarme porque, si lo pensamos, es muy angustiante todas las cosas que teníamos para hacer y no pudimos hacer. Pero, bueno, yo también prefiero eso, viste. Por ejemplo, esta obra que les decía, el Teatro del Pueblo, para mí tiene que ser en un teatro presencial. No la puedo hacer de otra manera, realmente, porque además son muchos actores en escena. O sea, que es muy complicado hacerla virtualmente. Y, bueno, esperaré hasta cuando sea el momento. Prefiero eso a que apurarme y a hacer cualquier cosa, ¿no? Tatiana, tenemos una última pregunta para hacerte, pero antes de hacértela, bancame un segundito porque acá nuestro compañero Nacho tiene un consejo para darnos al toro. Dale. Muy bien, ¿qué mejor para despejar la mente que una buena clase de teatro? Absolutamente nada. Así que te invitamos a que conozcas a nuestros amigos de El Laboratorio de Teatro, que van a estar dando cursos online y presenciales de verano y ya están abiertas las inscripciones para los cursos anuales. Contestate con ellos por Instagram, arroba, El Laboratorio de Teatro, todo junto. Bien, Tatiana, hay una pregunta que hacemos siempre que se llama darte un consejo, que es darte un consejo vos misma si tuvieras que volver a algún momento particular de tu vida. Y la pregunta es, ¿qué consejo te darías si tuvieras que volver al día que soñaban con Lalo esto de estrenar esta obra de Lara, Llegué para Nacer, en formato presencial y terminó siendo en formato virtual? Sí, o sea, si me diera un consejo antes de eso, ¿no? Exacto. Porque lo escuché medio cortado. ¿Qué consejo te darías? ¿Cuál es la experiencia de que la cuarentena fue larga a esa Tatiana cuando estaba escribiendo la obra? No, creo que lo que me diría es que no le tengamos miedo a nada de lo que pueda pasar y que estemos abiertos a todas las posibilidades que van apareciendo. Que no tienen, digamos, que no frustrarnos porque siempre hay otra puerta posible. ¿Querés nombrar a todo el equipo antes de decir día, horario y demás? Sí, tenemos un equipo bárbaro, así que sí, merece ser mencionado con todo el amor. Uriel Sistaro es el director de arte, Fabián Kessler hace la proyección, bueno, no, la proyección, ¿cómo se llama? El multimedia. Manuel Fernández hizo el videoclip porque tenemos un videoclip musical. Ah, porque también compusimos una canción, o sea, ese fue todo un desafío que hicimos. La música de la canción la hizo Tabaré Leiton, la producción musical Santiago Martín, la letra la escribimos Lalo y yo, y después tenemos el vestuario, va, la realización de vestuario lo hizo Andrea, hay que ver, no me sale el apellido, y la fotografía y diseño gráfico Andy Bertoncini, y después el maquillaje Josep Sosuna. Y creo que no me olvido de nadie. Ah, y después tenemos unos actores invitados también al videoclip que son divinos. Ah, de decir, viste, y gran equipo y ya quedás bien con todos. Sí, bueno, pero la verdad te digo que se pusieron la obra al hombro, así, en dos patadas, ni bien se abrió la posibilidad de encontrarnos, y hicimos pa, 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 y lo logramos, así que la verdad que estábamos recontra agradecidos y felices de habernos cruzado con estas personas en ese momento. Para nosotros fue increíble. Y bueno, y también está Marcelo Alacino detrás de Teatro Wi-Fi, que es un gran apoyo para nosotros. Entonces, Lala Llegué para Nacer se presenta a los domingos, 18 horas, por la plataforma de Teatro Wi-Fi. Recién en el primer bloque, nuestro que criticó, le hizo la crítica a cartografía de la memoria, y ya explicamos todo el mecanismo para sacar la entrada. Entra a teatrowi-fi.com, saca las entradas, y le va a llegar por mail un link para poder ver la obra, domingo, 18 horas, en este caso, Lala Llegué para Nacer. Muchas gracias, Tatiana, por estos minutitos que te tomaste para charlar acá con nosotros. No, a ustedes, muchísimas gracias y los esperamos prontito. Y es capaz que nos vemos presencialmente en algún momento, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá. Ojalá.